Faltan solo dos meses para que entre en vigencia la facturación electrónica y de los más de 7.500 contribuyentes de la provincia de Morona, Santiago, solo se han capacitado hasta esta fecha unas 530 personas. El SRI ha venido capacitando sobre la facturación electrónica desde el 4 de julio, una capacitación cada semana, pero la gran mayoría todavía no se ha interesado en aprender esta nueva modalidad, que será obligatoria. Este jueves 29 de septiembre, por ejemplo, asistieron 12 personas, mientras el ingeniero Cristian Cáceres explicaba así. Hoy tenemos que ir socializando y estas capacitaciones sirven para ello. Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. Este también yo considero que es muy importante en el tema del resguardo. ¿Por qué razón? ¿Cuántos años se debe guardar un comprobante de venta al INE? Siete años, ¿sí? Siete años debemos guardar los comprobantes. Entonces, la administración tributaria durante ese tiempo les puede hacer un control en cualquier momento, y nosotros debemos tener esos comprobantes. La ventaja con el tema de la facturación electrónica es, como les había mencionado, todos los comprobantes donde reposa ya directamente en la base del SRI. Entonces, no hace falta, como es en la actualidad, que obtengan cartones, inclusive locales grandes, comercios, supermercados, ellos tienen bodegas de los comprobantes. Entonces, uno es el espacio que necesito, obviamente el espacio es dinero, porque me cuesta tener una bodega, arrendar, y la seguridad, como decíamos. Los comprobantes con el tiempo, al menos ese papel térmico, ¿qué viene a hacer? Viene a borrarse. Se viene a borrar, si se moja, se destruye, los insectos vienen a comerse el papel, ¿sí? Y pueden haber otros tipos de catástrofes, por ejemplo, un incendio, un robo, o sea, que son cosas comunes. No hay los comprobantes. Con facturación electrónica no tenemos ese problema, porque reposa en nuestra base del SRI. O, a su vez, ustedes también pueden ir armando sus propias bases. Cada comprobante ustedes van guardando en sus computadoras. Tenemos un disco duro que, un disco duro, nos puede guardar muchísima más información, y yo tengo mi propio respaldo. Ahora, el comprobante electrónico, menor probabilidad de falsificación, obviamente, cuando yo le verifico, en la página del SRI, ¿no es cierto? Ahí, porque si hablamos solo del PDF, que a mí me pueden enviar al correo directamente, eso, o sea, es fácil de falsificar. Un PDF es fácil de falsificar, pero recuerden, no es solo la información física del comprobante, sino en el electrónico tiene una firma, que vamos a validar también esa firma. Y esa firma, sí, no se puede falsificar, en la firma electrónica. Hay una pregunta. Un negocio popular que tiene X negocio y vende a una institución pública mayor, ¿se monta? ¿Necesite hacer factura? Ya, aquí hay un tema, por ejemplo. Primero, si hablamos de un negocio popular, el comprobante con que va a trabajar en negocio popular es nota de ver, sí, nota de ver, siempre y cuando sea actividades de ritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos casos, soy un negocio popular, tengo una tienda, pero me dedico a servicios profesionales. La actividad de servicios profesionales es una actividad de estudiante, no es una actividad de ritmo. Por tal motivo, por esa actividad de estudiante, yo trabajaré con comprobantes electrónicos. Ahora, regresando a la pregunta. Si es que es un servicio o un bien de negocio popular, netamente, no existe nota de venta electrónica. Entonces, la nota de venta va a ser difícil, ¿sí? Ahora, me decían más de mil dólares. Es una lavandería. Está calmitado el consumiente como negocio popular. Ya. Y factura, comienza a facturar más de mil dólares a una institución pública. Entonces, exige la factura. Ya. Ahora, en este caso, recordemos, la normativa en cuanto a comprobantes electrónicos, hay una resolución que nos dice, transacciones con el Estado mayores a mil dólares será obligatorio comprobantes electrónicos. Entonces, aquí recordemos, hablamos de comprobantes electrónicos, no hablamos puntualmente de factura electrónica. La directora del SREI invitó a los contribuyentes a capacitarse para evitar sanciones cuando entre en vigencia la facturación electrónica. Hemos socializado en las redes de nuestros estados. Hemos enviado a conocidos, amigos, para que participen en las capacitaciones sobre facturación electrónica. Bueno, por el momento tenemos 12 personas. Esperamos y vamos a seguir organizando más capacitaciones al público en general. De tal manera que los contribuyentes se vayan socializando, se vayan familiarizando con el tema de la facturación electrónica, los requisitos y cómo deben, por ejemplo, descargarse el facturador electrónico o hacerlo mediante el SREI Yo en línea, cumpliendo siempre y cuando con todos los requisitos para que puedan, desde el 30 de noviembre del 2022, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Económico, ya emitir, generar, firmar electrónicamente y enviar a la página del SREI las facturas para que sean autorizadas estos comprobantes electrónicos. Entonces, más bien, sugerir a los ciudadanos de que, si es que tienen alguna duda y saben que ya desde el 30 de noviembre obligatoriamente tienen que facturar electrónicamente, se acerquen a las oficinas del SREI, participen en las capacitaciones o si son de gremios, de contribuyentes de artesanos, de, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, de las diferentes actividades económicas para que se reúnan, coordinemos una capacitación y de esta manera les explicamos todo el tema de la facturación electrónica, para que todos estén preparados, para que se eviten luego las sanciones de no cumplir con esta obligación que es la de emitir las facturas de manera electrónica. Para que no se pierdan las siguientes capacitaciones, les informamos que el miércoles 5 de octubre instruirá el ingeniero Miguel Chacón en este mismo auditorio del SREI en Macas. El miércoles 12 de octubre, igual en este mismo auditorio y posteriormente más capacitaciones fuera del SREI, agregó la principal del Servicio de Rentas Internas en Morona, Santiago. Para octubre ya tenemos alrededor de unas 8 o 10 capacitaciones y no solo para aquí en el auditorio, de manera presencial, también lo estamos haciendo, por ejemplo, con Gualaquiza, de manera virtual, con el Colegio de Contadores, de manera presencial, vamos a igual a coordinar también, estamos coordinando con la SPOCH, con las universidades y así con los gremios para que participen, con los artesanos, para que participen en estas capacitaciones. Entonces, la idea es, como le digo, de que todos participen, conozcan de este tema y cumplan con esta obligación. A quienes no se capacitan, se está enviando notificaciones, concluyó. A quienes de pronto no asisten a las capacitaciones, lo que estamos haciendo es enviando al buzón del contribuyente notificaciones, oficios, recordatorios, en el que le decimos, señor contribuyente, usted tiene que facturar electrónicamente, porque el SREI tiene ya una base aproximada, la que, de acuerdo a los datos, considera que deben emitir sus facturas electrónicas a partir del 30 de noviembre. Quienes no deben emitir las facturas electrónicas justamente son los contribuyentes que están dentro del RIMPE como negocios populares. Es decir, que sus ingresos del ejercicio fiscal anterior fueron de cero hasta 20 mil dólares. Entonces, ellos van a poder, son los únicos que van a poder seguir emitiendo las notas de venta físicas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.